Muchas gracias, muy buenos días a todos y muy gentil la invitación al doctor Gavarini y al docente, es un gusto verlo y quiero expresar mis felicitaciones a Cavi por el trabajo que hacen ustedes y realmente por el reconocimiento que han recibido con el Think Tank, mejor Think Tank en español, ¿no? Entonces, felicitaciones por el trabajo que hacen. Yo realmente vengo para compartir algunas ideas con ustedes, pero más que nada escuchar a ustedes y tener un buen diálogo, intercambio sobre el tema si hay un giro o no en relación a las hemisferias, dónde estamos hoy, por dónde vamos. Planteo la interrogante si hay un giro porque creo que en Washington y en Estados Unidos en general hay una interpretación de que las cosas están cambiando de una forma en que estamos en otro momento en los últimos tiempos. Y hay nuevos aires políticos en la región a pesar de los problemas y desafíos económicos muy profundos que todos reconocemos que en términos políticos hay una cierta tendencia hacia mejor moderación, pragmatismo en algunos gobiernos importantes en la región, obviamente incluyendo Argentina. Así que voy a un poco responder ese interrogante que está ahí, que uno ve todos los días en los Estados Unidos y su publicación en Estados Unidos, a ver qué medida es cierto y cómo deberíamos interpretar lo que está pasando. Nosotros en el diálogo latinoamericano cuando entra una administración nueva en Washington siempre presentamos un informe con una serie de recomendaciones y propuestas de ideas que se debería pensar en un nuevo gobierno. Me imagino que eso pasa en todas partes y cuando entró Bill Clinton en enero de 93 nosotros hicimos un informe que se llamaba, su título fue Comunidad y Convergencia de las Américas. Ese fue el título. Vamos a estar trabajando para la próxima administración en enero de 2017, enero de 2017. No sé si va a ser para otro Clinton o no, pero imagino que puede ser para otro Clinton. No él, pero Hillary. Pero no sé qué va a ser el título, pero estoy seguro que el título no va a ser Comunidad y Convergencia de las Américas. Creo que obviamente va a ser un tono muy distinto. En esa época también estábamos demasiado optimistas y con demasiadas expectativas y esperanzas que puede haber un momento de mejor cooperación, integración, profundización de democracia y todo eso. Pero obviamente esa esperanza terminó muy pronto. Y por supuesto con el inicio de este ciclo, cuando empezamos a ver decisiones muy agudas políticas en la región, con el entre izquierda y derecha, con ese sueño de interacción en la región, terminó cuando surgió el socialismo en el siglo XXI, el surgimiento de Diego Chávez, de Alba, de Petrocaribe, con bastante fuerza. Recordamos la cumbre del Mar de Plata aquí en Argentina, todo el tema del tratado de comercio que surgió en la primera cumbre, en las Américas y Miami ya se acabó, surgió un azul y se larga. Y América Latina tomó mayor protagonismo en temas importantes regionales como el tema de drogas y también el tema de Cuba, exigiendo un cambio político desde Washington. También vimos el tema social, más importante en la agenda de América Latina, crecimiento sostenido en muchos países por los precios de commodities, y otros, y Argentina obviamente pasó por ese momento, avances sociales, movimiento, expansión de clases medias en muchos países, nuevos actores en el escenario, como China sobre todo, que no fue tanto así, pero esto cambió. Pero al mismo tiempo, algunos temas preocupantes, expansión de criminalidad y violencia en muchos países, que estaba más agudo que nunca, y también sistemas de gobierno más liberal, con líderes elegidos, pero con poca democracia en ejercicio del poder. Esto es lo que vimos en tres décadas, en los años de este siglo, en el que últimamente hemos visto algunos retrocesos importantes, estancamiento económico, crecimiento desacelerado en muchos países, allí por los cambios en el precio de commodities y también otros factores. También los avances que vimos antes en el tema social, reducción de pobreza y hasta desigualdad en muchos países, países como Brasil, estamos viendo algunos retrocesos en ese aspecto, con algunos sectores importantes, más importantes que están agudizando la pobreza y desigualdad, cuando entonces hay retrocesos en esos países. Y muchos líderes en la región con bajo nivel de apoyo, de popularidad, que es algo muy llamativo en este momento, con protestas en las calles con más fuerza, las clases medias están haciendo más, tienen más expectativas y con poca capacidad de empleo, por parte de muchos gobiernos, sobre todo gobiernos, si quiere llamarlo a la izquierda, perdiendo apoyo. También, como resultado, no porque es un cambio ideológico, tanto que esos gobiernos no tienen el apoyo económico, la fuerza económica que tenían, entonces no están produciendo resultados que la gente está exigiendo, y por lo tanto hay una búsqueda de relativas políticas. No creo que hay un cambio ideológico per se, las encuestas y los datos no indican eso, pero sí hay una búsqueda de alternativas, es mayor termitismo porque esos gobiernos no pueden producir resultados que producían antes. Entonces, estamos frente a modelos o tipos de gobierno más tecnocráticos, tal vez, pero con un contenido social también, porque es el mejor legado de esos años, es que ahora el tema social está de manera permanente en la agenda, y ningún gobierno que llegue a poder en la región tiene el lujo de mover a las políticas de los años 90 e ignorar ese tema social, que creo que ha sido un aporte muy importante. El éxito de esa nueva figura en la región no está asegurado para nada, no está claro si va a ser permanente, si va a poder sostenerse o no. Bueno, eso es un poco el background, el antecedente es donde estamos, ¿para dónde vamos? Creo. Creo que hay tendencias contradictorias. Es cierto que es un nuevo pragmatismo que estamos viendo en algunos gobiernos que tiene enorme potencial para producir unas relaciones un poco más consolidadas, un poco más fuertes, y mayor integración y cooperación. Argentina y Brasil, la percepción mía en Washington también, creo que está acercando algunas políticas asociadas con la alegría pacífica y con Estados Unidos también, eso es un cambio importante. Pero hay mucha incertidumbre. El Brasil sigue con muchos interrogantes hasta qué punto puede consolidarse el gobierno de Temer en este momento, no está claro si va a poder realmente tener una política con apoyo, con fuerza, con éxito hacia esa distinta orientación de mayor integración. Esto está por verse. Argentina es, si uno mira, hay mucha gente que dice, bueno, la región está cambiando. Pero después, cuando hace una lista y dice, bueno, ¿qué países están cambiando? ¿Qué son los ejemplos concretos? Creo que el único ejemplo concreto donde se puede decir esto es que es Argentina. Porque hubo una elección allí, hay un cambio con todos los problemas y desafíos que ustedes conocen mucho, porque yo no quiero exagerar, pero obviamente hay un distinto enfoque, orientación en Argentina. El Brasil es un tema que es mucho más complejo. En Venezuela, en Maduro sigue en el poder, en Correa sigue en el poder en Ecuador, en Morales sigue en el poder, a pesar de que perdió referentes, en Ferreros sigue en el poder. O sea, los otros ejemplos son menos claros, a mi juicio, que en Perú con la elección de Kuczynski. Creo que Perú es un caso muy distinto. Entonces yo creo que Argentina es el único, y también en Argentina, como ustedes saben, en Borrellón está por verse hasta qué punto se va a poder aprovechar esa apertura, la oportunidad nueva que se presenta. Además, los tres países en Alianza Pacífico, que es un poco del modelo, tienen elecciones en los próximos años, y los presidentes están con muy baja propiedad, Peña Nieto en México, Santos en Colombia, y Michel Bachelet en Chile. Y Kuczynski va a asumir el 28 de julio. Entonces, el programa no está claro, me parece que es contradictorio. Y la creciente frustración y descontento en esos países. Vamos a ver las elecciones en cada uno de esos países, hay mucho incertidumbre que va a pasar. Es posible que va a ser un camino con ese compromiso, esos políticos de apertura, de mercado y todo eso, pero también puede ver descontento y frustración creciente que puede producir un Chávez, un Trump, en esos países también. No está muy claro. Va a depender lo que pasa, creo que en la calidad de los líderes en esos países, si puede manejar expectativas o no, si son capaces. Y en estos momentos, francamente, el liderazgo regional, la negra de China está un poco débil, pero yo creo que eso es un gran pregunta. Vamos a ver nuevos líderes que son capaces de seguir el camino, pero manejando expectativas al mismo tiempo, eso no está claro. Y el desarrollo económico también, cómo va a afectar el Brexit, yo sé que usted tenía una sesión, habla mucho de esto, pero el entorno, el contexto, el clima internacional, no es muy favorable y agrava los problemas que estamos viendo más a nivel regional y más a nivel nacional. ¿Y qué va a pasar con la clase media? Esto no está muy claro con todos los avances que hemos visto, va a haber retrocesos y cómo relacionar esa clase nueva, supuestamente clase media, que varía de un país para otro, pero algo pasó y está el gran interrogante que va a pasar. No está muy claro que estamos viendo en este momento, a pesar de esos nuevos aires que se habla mucho de los medios en Washington, mayor cooperación entre las regiones. El gran test que puedo hablar bastante es el test de Venezuela, que ha sido tema en la semana pasada en la OEA, donde puedo estar en general a llevar ese tema con mucha claridad y mucha insistencia para poner la agenda en Venezuela, que se dice Venezuela en la agenda en la OEA. Esto está bien, pero por otro lado, lo que a mí me llama la atención siguiendo lo que pasó la semana pasada es la falta de compromiso, de voluntad, de capacidad, de tener una estrategia colectiva, una acción colectiva frente a la crisis cada día más profunda en Venezuela. Entonces, pasando en un secretario general que ha sido muy claro en su pensamiento y sus ideas, un informe bastante claro, no hay ningún voluntad, ningún consenso para actuar. Me parece, la impresión que tengo es que los Estados miembros de la OEA quieren que sigan existiendo la OEA, pero apenas existiendo, existiendo, no quieren que sea demasiado serio, demasiado fuerte para realmente tomar acciones. Entonces, eso es un reflejo, eso refleja un poco, en cierta medida, dónde estamos. Desde el punto de vista de Estados Unidos, no creo que se pueda hablar de una política regional hacia América Latina, es muy difícil hablar en esos términos. Lo que hay y lo que creo que va a seguir son algunas políticas frente a algunos países, en algunos temas de particular. es interesante escuchar mucha gente diciendo que el legado del presidente Obama va a ser muy positivo en América Latina, que ha logrado mucho, que ha hecho una gran diferencia y creo que en cierta forma es cierto, pero si uno saca Cuba, que ha sido su gran iniciativa en la que se jugó mucho y donde respondió a muchos de las demandas de muchos países en América Latina, no recuerdo la cumbre en Cartagena cuando los presidentes dicen, mira, próxima vez tiene que estar Raúl Castro, invitado, y Obama escuchó, respondió, cumplió con ese compromiso su política y ha sido una gran cosa. Pero primero, más allá de Cuba, los logros no son muchos, me parece. esto ha sido el logro más importante y segundo, muchos especulaban que podría tener un impacto muy positivo en la relación con América Latina en Estados Unidos. Creo que ha sido el contacto no ha sido por lo menos hasta ahora muy importante. Creo que crearon un clima un poco mejor, un poco más de confianza tal vez, pero más que eso no ha producido grandes transformaciones en relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Entonces, cuando usted pregunta a gente de la administración Obama, bueno, ¿qué otros logros han tenido? Eso lo dice en la lista lo que tienen. Paz en Colombia. Si hubo un acuerdo Santos en la FARC el otro día, parece que va a filmar algo en el curso del mes, el padre M. Preguesito. Es cierto que Estados Unidos ha sido acompañando ese proceso, hay un enviado especial de John Kerry para combinarlo por dar un apoyo pero eso es un producto de un proceso nacional colombiano, no es un logro procedido de Estados Unidos, no es iniciativa de Estados Unidos, no negocio nada de Estados Unidos, solamente acompañó y apoyó hasta todo el gobierno de Santos. También menciona Argentina, la nueva versión con Argentina, pero sí te presente Obama acá y yo he escuchado funcionarios de Casablanca y bueno, un gran legado de Obama hacer su nueva relación con Argentina, bueno, eso está bien, pero creo que Estados Unidos no debe asumir el reconocimiento por esto, que eso pasó por lo que pasó con Argentina, no tenía mucho que ver con la política de Estados Unidos, Estados Unidos aprovechó, respondió bien, pero para decir que esto es el logro de Estados Unidos, creo que es un poco exagerado. Entonces, yo creo que es muy difícil decir que eso ha sido un gran enfoque de tensión de la administración de Obama, ninguna estrategia muy clara. Brasil, recuerda que Brasil, otro caso donde nosotros cuando hubo un problema con Snowden, la agencia nacional de espionaje de Petrobras y de Timor-Russef, entonces se canceló, se postergó la visita de Estado de Timor-Russef a Washington y hace un año, en junio del año pasado estuvo Timor-Russef en Washington y yo fui al almuerzo en el apartamento de Estado y yo fui a un gran reconocimiento de ella, un gran fuerte compromiso para poner la relación mucho más en orden, recuperar, todo el tiempo perdido y mira dónde estamos un año después, en Brasil una crisis muy profunda, mucha incertidumbre, la semana pasada habló de la mejor de Estados Unidos en Brasil, ya en Washington el diálogo de un elemento ahí, obviamente hay mucho cartela y lo que están haciendo Estados Unidos en Brasil son cosas muy pasos, muy modestos gran país de la región pero hay mucho incertidumbre y no hay mucha calidad cómo hacer, tratar ese nuevo gobierno de terror, esperar hasta impeachment o el nuevo gobierno en 2019 o sea, qué hacer, entonces, este también es el gran tema, hay mucho, las relaciones no son malas pero son muy correctas y restantes en este momento también. El gran iniciativa de cooperación nueva es con los países de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras, 750 millones de dólares por año, pero al mismo tiempo esos países con mucha preocupación si esta cooperación realmente va a tener resultados con el nivel de fragilidad de crisis de corrupción en esos países, entonces, eso es otra parte del legado de la administración de Obama, a mi juicio positivo, pero también hay muchos interrogantes. Y obviamente México, el país donde puede ser que tiene relación más importante con los Estados Unidos, no solamente en el mundo, hay todos los temas que están en la agenda, no falta ninguno que están ahí, pero el gobierno de Peñineto obviamente enfrenta problemas muy profundos, no está creciendo México, los problemas de derechos humanos, democracia y corrupción son muy difíciles manejar, son muy complicadas y un poco no son lo que Estados Unidos y México esperaban cuando subió Peñineto en 2013. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación muy fragmentada con cada país un poco haciendo, trabajando en su agenda nacional en particular, veo muy difícil que realmente hay mejores y más profundas procesos de integración y cooperación si no hay líderes con ese comprometido ese proceso y si no hay mejores en la situación económica. Yo creo que esos son dos variables y dos factores que faltan en este momento y sobre todo para terminar, creo que México y Brasil son fundamentales. México tiene elecciones, los Andes, vamos a ver lo que pasa en Brasil, pero con esa precandida, insopriumbre en sus países es muy difícil imaginar un nuevo impulso fuerte, sostenido, hace mejor intervención en la región. Voy a terminar con algunas reflexiones sobre la política doméstica en Estados Unidos y después invitar sus preguntas y comentarios. Esta campaña ha sido un wake up call en inglés llamado Despertar no solamente para la casa política y la vida y todo, pero para cintas también comunitariamente americana. Creo que la gran sorpresa de esa campaña es el sentimiento muy fuerte y muy profundo de muy extendida en la visada en el país de sentimientos de antiglorización expresado en el sentimiento de acuerdos de comercio tanto en el Partido Demócrata con Sánchez como el Partido Publicano Movimiento con Trump y también en el tema de migración en el tema de la cuestión de Trump en el programa republicano. Nosotros que trabajamos sobre este tema por 30 años sabíamos que era siempre un desafío lograr el apoyo necesario para realmente caminar hacia adelante en esos temas, pero creo que nadie sabía a nivel de resistencia y descontento y oposición en esas posiciones que existen en el país. Esto obliga que grupos como el diálogo y otros grupos que trabajan en ese tema a pensar no su posición pero como la agenda de investigación que hacemos y la manera de comunicar nuestro trabajo y análisis sobre estos temas creo que es fundamental. Hay un algo de populismo en Estados Unidos y creo que América de mi percepción es que en América Latina con la crisis económica que tuvimos en 2008 o 2009 en América Latina se dio cuenta que en Estados Unidos también había dificultades en manejar nuestros asuntos financieros y económicos y ahora en el campo político también hay la misma percepción que no estamos tan sólidas institucionalizadas como muchos pensaban en Estados Unidos que hay un sentimiento muy anti-establishment anti-elite populista que es fuerte y que es algo que tenemos que responder Hillary Clinton creo en este momento tiene mayor posibilidad de ser la propia presidente de Estados Unidos si gana va a tener que cambiar la manera de ser política de todas maneras y creo que eso obliga un pensamiento profundo por su parte porque lo que pasó en su propio partido lo que pasó en el otro partido indica que el país está en otro y si quiere tener una administración exitosa tienen que adecuar sus políticas subestiles en política esos cambios que son muy prevaladores que hemos visto en esta campaña en cuanto a las políticas de la CME y la Argentina me parece que podemos esperar más continuidad con Obama tal vez con un poco más un poco más fuerte con respecto a temas de Venezuela y hasta temas de Cuba recuerden el tema de Cuba Obama básicamente ha dicho que no hay ningún que vamos a abrir con Cuba que vamos a levantar las reacciones al medida posible todavía existe el bloqueo al embargo pero todo lo demás está más allí pero sin ninguna concesión sin ninguna cosa a cambio de esa política me parece que conociendo Hillary Clinton podemos esperar un poco más de negociación sobre estos temas democracia derechos humanos en Cuba y creo que en Venezuela también podemos ver una política un poco más un poco más fuerte con respecto al gobierno de Maduro que hemos visto en el tema de con Obama con respecto a nivel comercio aunque ella está en contra del TPP en la campaña tengo la impresión que ya llega a ser presidenta que podemos ver un cambio de política hacia una posición mucho más de apoyo busca la manera de apoyar el TPP obviamente con Brexit y el cambio a nivel global todo está por verse y esto ha cambiado todo si Trump llega a la presidencia que no creo que va a llegar creo que es totalmente imprescindible lo que puede hacer obviamente el tema donde más ha hablado es el tema de migración y NAFTA sobre todo del Estado de Nuevo México y Estados Unidos y Canadá no ha dicho nada sobre el país del sur es capaz de decir cualquier cosa y de hacer cualquier cosa si llega la presidencia ese es el temor en los que creo que es mucho más tiene más sentido hablar en esos temas que ser bueno es liberal o conservador o es de derecho o es de izquierda esas categorías no aplican en el caso de él él es él y es capaz de decir cualquier cosa no ha dicho nada lo que yo he vivido yo he revisado todas sus declaraciones sobre otros países de la región entonces no sabemos lo que sí el tema de Cuba es interesante que fue el único candidato republicano de los 17 que apoyó la política Obama aunque él como siempre dice que hubiera negociado mejor que Obama siempre negocia mejor que nadie todos espero que ustedes tienen eso muy claro bueno entonces ahí estamos con la situación y en adelante y bueno yo creo que lo dejo ahí espero los rebutos y muchas gracias aplausos 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 aplausos